¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ay, su maravilla está ella! ¡Ya viene, ya viene Cristo poderoso! ¡Ya viene, ya viene Cristo poderoso! ¡Alleva a esa iglesia que te espera! ¡Alleva a esa iglesia que te espera! ¡Ya viene, ya viene Cristo poderoso! ¡Ya viene, ya viene Cristo poderoso! ¡Alleva a esa iglesia que te espera! ¡Alleva a esa iglesia que te espera! Los que somos fieles con él nos iremos Los que somos fieles con él nos iremos Los que rechazaron al ajo de fue Que está preparados para el diablo y sus ángeles Los que somos fieles con él nos iremos Los que somos fieles con él nos iremos Los que rechazaron al ajo de fue Que está preparado para el diablo y sus ángeles ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos hermanos! Entonces vino, uno le dijo, maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, más si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Ya viene, ya viene, Cristo poderoso Ya viene, ya viene, Cristo poderoso A llevar su iglesia que le espera A llevar su iglesia que le espera Ya viene, ya viene, Cristo poderoso Ya viene, ya viene, Cristo poderoso A llevar su iglesia que le espera Hay otra iglesia que le espera Los que somos fieles, con él nos iremos Los que somos fieles, con él nos iremos Los que rechazaron al ajo de fuego Que está preparado para el diablo y sus ángeles Los que somos fieles, con él nos iremos Los que somos fieles, con él nos iremos Los que rechazaron al ajo de fuego Que está preparado para el diablo y sus ángeles Vámonos hermanos, a bontas del coronero Vámonos hermanos, a bontas del coronero Allá nos espera, la vida es herena Allá nos espera, el gozo es hereno Allá nos espera, la vida es herena Allá nos espera, el gozo es hereno Allá nos espera, la vida es hereno Allá nos espera, la vida es hereno Allá nos espera, el gozo es hereno Allá nos espera, la vida es hereno Allá nos espera, la vida es hereno Allá nos espera, la vida es hereno ¡Gracias!